¡Suscríbete al canal! ¡Enfrenta a Bélgica! Señores, estamos llegando a las instancias finales de esta Copa Internacional y en la cara de las chicas se refleja que quieren seguir avanzando. Lastimosamente, uno de los dos equipos se quedará fuera. ¡Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale al terreno de juego el equipo femenino de México! Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy el dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas esto genera mucha ilusión se viene el arranque de la primera parte nos ponemos las filas buena acción defensiva le ha quedado el balón ahí ve el equipo perdiendo la pelota promete el avance de este equipo le están achicando los espacios no puede salir buena la entrada pero la pelota sigue ahí intercepta del balón rápido a modificar la idea presionar para recuperar ahí le llega el apoyo ah no se le pasó esto es por oficio no va Marito chau chau papá ahí se le fue y ahí está la presión recuperando la pelota no logra mantener la posición no logra mantener la posición cortó el ataque se encarga de la pelota la cuarta meta ahí va ahí va y buscamos ver la pelota gran acción para recuperar la pelota en su área muy buena entrada muy buena entrada la pelota al costado que bien que juega este equipo por favor están tocando la pelota de un lado a otro dominando el partido así bueno mira cómo regala la pelotita hace bien sacándola del peligro otra vez le se está quedando el balón ahí saque de manos ensuciándose por el equipo bien ahí se va moviendo bien este equipo una a otra van completando pases ahí tiene la pelota y ahora qué puede hacer qué pase ha metido qué atajada no era para cualquiera y ya 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 Córner que juega en corto Ahí mandaron bien una bomba Hasta acá llegó la cosa para el rival Van Avermaet Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Juli Bismans Este puede ser peligroso Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Desde el estadio en Olympic Arrancamos la segunda parte Con la afición regresando a la emoción Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Alicia Cervantes Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Stephanie Mayor Creo que viene Salvando a su equipo Bien ahí El rival que domina fue Fácilmente ese tiro de esquina Se ha quedado con el balón Y ahora que hace Y ahora tiene la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? Bien salvado el balón Tiro de esquina que nos llega Destino Tendrá que tener cuidado con la pelota Bajo esta presión ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se viene el saque de manos Eso era de hacer un cambio Dice el técnico ¡Qué bien que entró! Pase filtrado El primero de lo que esperamos Sean varios en el partido Bueno señores Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli A esta distancia No esperábamos de consultar Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Le queda todavía media hora El compromiso 10 cañí ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Qué poquito que le faltó Para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! ¡Atento que mira el arco! ¡Estas manos le están diciendo Que no a la pelota! ¡Buena esa barrida! Y si no fuera por la portera Fernando El empate hubiera caído Recibe compañía Y tras la barrida Saque de manos La se viene La se viene Esa intercepción Stephanie Mayor Logra una fácil intercepción Fenomenal el pase Y acá saben que No pasó nada Tiene la pelota de nuevo Y ahí se vienen atajando Mira qué opción Que tienen Diera la contra No, para la próxima Que le pongan moño A la pelota Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon ¡10 minutos! Y acá van Abajo por uno Con esperanzas aún ¡Ahí me disparo! Buena salida De la guardameca Ya se viene un cambio Siempre viene Bien Mover las piezas Monterット Konter Hoger ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? luz ¡Qué momento el que se viene para esta chica desde el banco a ponerse los guantes para entrar al terreno de juego! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Alicia Cervantes. Le sacan encima la pelota a quien va por ella. Se puede estar construyendo la jugada con que empatan el partido, atentos. ¡Bula! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Le están sumando dos minutos de agregado. Se abre la puerta del gol con esto. Bastante sencilla la intervención de la guardameta. Misipo. Bullard. ¡Final del partido! ¡Final de la espera! Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. La verdad que la posibilidad era 50 y 50 para los dos equipos. Lamentablemente uno se quedó. Pero bueno, el otro sigue adelante. Ahí está el pistazo inicial. ¡Garrrán! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Excel! ¡Gracias!